Familiares, parientes y amigos de pacientes que están internados en el Hospital de Ciudad Neili de la Caja Costarricense de Seguro Social dispondrán de dos diferentes horarios para poder visitarlos. De acuerdo con la doctora Marcela Leandro, directora del Centro Médico, a partir del martes 1 de octubre se habilitará un nuevo turno de visita y los horarios serán 12 mediodía a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 6. De lunes a domingo, incluyendo feriados. Para el caso de pacientes que se encuentran en el servicio de emergencias, según acotó la funcionaria, tienen que contactar directamente con el personal de enfermería de ese servicio. Nosotros como hospital de Ciudad Neili vamos a aumentar los tiempos de visita de las personas a los pacientes que están hospitalizados. Esto para darle opción tanto en la mañana como en la tarde a los familiares que vengan a ver a los pacientes que están hospitalizados. Esto porque este centro tiene personas que viven muy alejadas y a veces no tienen la posibilidad de quedarse hasta la tarde porque no pueden trasladarse a sus hogares porque no tienen bus o tienen que pagar taxi. Es importante tomar en consideración que personas con síntomas de gripe o aquellas que tienen condiciones especiales que comprometan su sistema inmunológico, como personas trasplantadas o pacientes con cáncer, deberían abstenerse a visitar a pacientes que se encuentren internados. Y esto lo que se quiere es darle más opción también al usuario que está internado de ser visitado por sus parientes y por sus familiares. Claro, siempre siguiendo todas las normas para control de infecciones. Aclarar que el horario va a ser en la mañana de 12 a 1 y en la tarde de 5 a 6, de lunes a domingo, incluyendo los feriados. Para pacientes que están en emergencia, tienen que llegar al servicio de emergencia porque depende de dónde está el paciente, si está en aislamiento, si está en observación, se contacta directamente al servicio de emergencia con enfermería. En caso de dudas o requerir alguna información adicional sobre este cambio, está habilitado el teléfono de la central del Hospital de Ciudad Neili al 2785-9600.